Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De Melvin Sevilla, el Brooklyn y las estrellas del éxito Y escúchalo, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol El príncipe, Arturo Ortiz y las estrellas del éxito Póngale sabor Grupo Quintana Y desde San Francisco, Guapa Librado Capulín, en Brooklyn, en New York Hoy, nada más que función Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia del sol El horizonte, el horizonte, el horizonte El horizonte se va a clarear El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible, Crucito El que representa las estrellas del éxito En Queen, Nueva York Grupo Quintana Quintana Quintana, Quintana 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 Quintana